Oh, 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 antiólogo sois, el cavando en el camino, voy encontrando graptolitos. Los equinos, las calamitas, pertenecen a clases distintas de la tierra, el cielo y el mar. Muchos fósiles podrás encontrar. Oh, 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 los ammonites son fósiles del Cretáfrico. Oh, 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 los fósiles son del pasado y más allá, millones de años hacia atrás. Oh, 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 los trilobites son fósiles del Cámbrico. Oh, 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 arqueólogo sois. Oh, 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 reptiles del Triáfrico son fósiles.